señor presidente buenas tardes muchas gracias en el mismo sentido de la intervención de álvaro hernán la situación en venezuela no aguanta más el silencio cómplice de algunos países incluido colombia ni nuestro silencio como congreso de la república debemos levantar una voz democrática de defensa de los valores y la libertad de los venezolanos en contra de la dictadura que acaba con todas las libertades personales de los venezolanos el silencio de los países incluido colombia nos hace cómplices de una dictadura que además de violar los derechos humanos tiene al borde de una explosión social al país vecino como congresistas miembros de esta corporación tenemos que tener claro que la estabilidad de venezuela en la estabilidad de colombia que el dolor de los venezolanos es nuestro dolor y que cuando dios no quiera nos llegue el momento nosotros tenemos que contar con la solidaridad de los hermanos vecinos y del continente como congresistas de colombia debemos presentar toda nuestra solidaridad solidaridad al partido y al perdón al congreso democráticamente electo de venezuela que hoy sufre un golpe de estado por parte del gobierno nicolás maduro no nos quedemos más callados que son los venezolanos pasado mañana podremos ser nosotros ante la ante los problemas internos respeto por parte de nosotros pero ante la defensa de los valores democráticos no hay más que solidaridad y acompañamiento hoy venezuela y más adelante cualquier otro país señores congresistas señor presidente ante el silencio del gobierno de colombia no seamos nosotros igualmente cómplices y como congresistas de esta república levantemos nuestra voz de protesta y solidaridad con el hermano pueblo venezolano con el congreso venezolano gracias señor presidente